Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles el día de hoy, 2 de octubre del 2020, con todo lo que ha sucedido en el mundo del deporte y, por supuesto, los datos del COVID-19 que se han dado en este inicio de mes en nuestro país. En la portada del Universal Deportes la hemos dedicado a los pros y los contras que tiene el regreso del público a los estadios de la Liga MX. Ya con el protocolo en mano, ya se ha dado a conocer. Me parece que es muy importante que se potencie la divulgación del protocolo debido a que va a ser necesario que la gente lo conozca a detalle, y que la gente tenga civismo, que la gente no porque sienta que compra un boleto o tiene todos los derechos para hacer lo que se le pegue su reverenda gana, sino seguir ciertos patrones de conducta, patrones de orden y, por supuesto, sanitarios, que es de lo que se trata. La última palabra la tienen las autoridades locales de cada uno de los lugares donde hay un estadio de fútbol en nuestro país. Así que, primero, los equipos tendrán que entregar antes del día 8 de octubre. Cuáles van a ser sus sistemas sanitarios en particular. Cada estadio es distinto, por supuesto. Y de ahí, pues, las autoridades locales a dar el visto bueno. Así que los pros y los contras en este mundo del regreso de los aficionados al fútbol mexicano. En la NBA, que el día de hoy es el juego 2 entre los Lakers y el equipo del Miami Heat, van ganando los Lakers 1 por 0 en la serie final. Una serie final donde dijo David Stern, hemos hecho un gran sacrificio y han salido las cosas muy, pero muy bien. Y la realidad es que les ha salido muy bien ahí en la burbuja de Orlando. En la Champions League está diseñado, las pelotitas calientes de repente funcionan y funcionan para hacer un enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, entre la Juventus y el Barça. El Barça y la Juventus, doble enfrentamiento en el grupo del equipo de la Juventus, obviamente, donde está el Barcelona. Otro de los partidos que llama la atención es el Atlético de Madrid contra el Bayern Múnich, que van a tener obviamente ida y vuelta en esta zona grupal. Y el equipo del Madrid, que estará jugando contra el Inter de Milán, el Shakhtar Donetsk, en un grupo que no tiene mayor dificultad para el equipo, 13 veces campeón de Europa. Y en el fondo del medio, yo le hemos dedicado, que los atletas exijan el dinero, sigue estando, sigue estando en la CONADE. No apareció cuando el deporte y los deportistas necesitaban de su presencia. Por ahí, deambulaba por los escenarios deportivos de Lima, en plena competencia de Juegos Panamericanos. Pero cuando se trataba de resolver problemas o de avanzar en la planeación del desarrollo y del alto rendimiento, se le veía muy, pero muy poquito. El paso de Ana Gabriela Guevara como directora de la CONADE ha sido más por la sombra y ahora quiere salir a la luz como aquel personaje que lo dará todo por sus atletas, luchando por ellos ante un lucimiento político, porque es lo único que realmente está intentando. La postura del exvelocista en el tema de la desaparición del Fondo del Deporte para el Alto Rendimiento, el llamado Fodepar, que fue anunciado por el presidente de la República, que en estas mismas páginas un exdirector de CONADE, Nelson Vargas, explica que aún desapareciendo este fideicomiso, los deportistas no deberían tener problemas para recibir apoyo económico que requieren para su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y claro, en la preparación en general, no nada más los atletas olímpicos, sino también los que estén dentro de este tipo de becas. Lo que se necesita es transparencia y una buena administración, algo que no ha ocurrido con Guevara al mando, algo que no es simple percepción, sigue una auditoría que le aplicaron y que poco a poco va dando los resultados. ¿Por qué cuando sale un comunicado de CONADE y la propia gara lamentado la extinción del Fodepar y asegurando que será un retroceso de 20 años para el deporte nacional, suena más a chantaje o a preparar el camino para después tratar de salir como la heroína y decir que resolverá todos los problemas que se desprenden de esta desaparición gracias a un trabajo arduo de esta administración de la CONADE, cuando la realidad es que en todo momento ha sido y es su chamba, la de planear todos los programas para que los atletas de alto rendimiento sigan su desarrollo a partir del presupuesto que le fue otorgado por el gobierno federal y del fideicomiso que obviamente recibía una parte. Es más, hasta el presidente de la República le enjaretó ayer en la mañanera que el apoyo seguirá. El problema es cómo se administra, es lo que no han entendido. Entonces, ni los atletas tendrían por qué quejarse y ni quedarse sin dinero para su preparación de cara a los Juegos Olímpicos siempre y cuando la CONADE haga bien su trabajo y antes de andar buscando que el presidente de la República haga una excepción con el FODEPAR, mejor debería generar esos programas con los que pueda traer otro tipo de inversión para tener mayores recursos. Además, claro, de resolver los problemas de corrupción que se ha presentado en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes que originaron de alguna manera que se volteara a ver figuras como la de este fondo al que se agarraban como una caja chica prácticamente. El FODEPAR depende, depende del presupuesto de CONADE, de algo que nadie dice. El FODEPAR nació con Ivar Cisniega en esa administración con un nombre muy rimbombante como CIMA donde los patrocinadores privados y el gobierno ponían dinero, se hacía obviamente una división de una y otra, se le pasaba la charola a los empresarios donde ponían dinero y después con Carlos Hermosillo desapareció el apoyo empresarial y se quedó únicamente el apoyo gubernamental para el FODEPAR, llamado así y que bueno, depende del presupuesto de la CONADE. No es que sea un presupuesto extra. Así que, pues no debe haber ni héroes ni heroínas, simplemente funcionarios que hagan bien su trabajo. Que los atletas exijan el dinero, el dinero sigue, estamos señores y señores en la CONADE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!